Ok, comencemos esto. Como dice el título del video, es que no puedo, no puedo. Voy a hablar acerca de la nueva película de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Es menester mencionar que esta crítica contiene muchos spoilers. Cabe mencionar que esta es solo mi opinión y como tal probablemente difiera mucho de la tuya. Me considero un fan total de la saga y no es porque sea por moda, sino porque realmente me apasiona este universo creado por George Lucas. Me he leído varias de las novelas, me he leído muchos de sus cómics, he jugado un par de videojuegos relacionados con Star Wars. He visto la serie animada y también las series en CGI. Lo menciono, no por presumir, sino para hacer notar de que al hacer esta crítica, sé de lo que hablo. ¿Me has escuchado J.J. Abrams? Después de esta verborrea, sé que había dicho que esta reseña la iba a hacer en dos semanas, pero no puedo. Necesito sacarme del pecho esto, necesito expresarlo, porque no se vale que si vas a hacer una película de Star Wars, la hagas de esta manera. No se vale simplemente. Dicho esto, comencemos con el enorme. Ahí estaba yo, en el asiento G11, viendo el logotipo de Lucasfilm y entonces sale la canción de Star Wars. El logotipo de Star Wars se me erizó la piel, me sentía bien pinche emocionado, bastante emocionado. Y tras leer la introducción de la película, me dice Star Wars, sale un piloto, no me acuerdo el nombre, se apellida Pou, como Edgar Allan Poe. Pou. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Te lo ponen ahí. Ok, lo asimilas, lo asimilas. Resulta que hay pedo en la galaxia, le dan, le da un, una USB al nuevo droide BB-8, malmente llamado BB-8. Le da una USB que es, lleva información vital para salvar el universo a este tal droide. Esperen, ¿dónde he visto esto antes? ¡Sas, en el episodio 4! O sea, figúrense, apenas llevaba menos de 10 minutos la película y ya me empezaba a oler mal de que iba a ser una mala película. Porque que empezara casi exactamente que el episodio 4, el episodio que inició toda la saga, eso significaba que iba por muy mal camino. Pero pues, como amante de la saga, dices, esta imaginación, Daniel, sigue la película, no saques tus conclusiones tan rápido, cálmate. Y te calmas. Hablemos ahora de Kylo Ren. ¿Vieron esa aparición de Kylo Ren? Probablemente de las apariciones menos carismáticas que haya en el cine jamás. Comparándola contra la de Darth Vader, Darth Vader entra, da órdenes, se escucha el... Y sientes la presión, sientes que causa fuerza, causa presencia, se siente poderoso el villano, ¿no? Aquí Kylo Ren es, aparte que su físico es muy delgado, no causa la presencia que causaba Darth Vader, ¿no? El disfraz, la máscara, están bien hechas. Eso está muy bien. Incluso la voz, la voz de Kylo Ren me gustó mucho. Es una voz muy de villano. Está muy bien hecha. Lo malo es el personaje. La introducción que debieron haber hecho para Kylo Ren, la peor de todas. Después, ok, un Stormtrooper se revela contra la Primera Orden, no matando a nadie. Y eso me pareció un giro bastante bueno, que un Stormtrooper, a pesar de todo lo que hacen por torturarlos y entrenarlos desde pequeños, tenga todavía sentimientos humanos, ¿no? Y pueda revelarse contra, pues, la Primera Orden. Eso me gustó mucho. Este tipo, llamado F4 Números Más, no recuerdo, pero después le ponen Finn, así que pongámosle Finn. Me parece un buen personaje. Me gustó, es muy carismático, es, este, muy chistoso. Tiene una personalidad única y realmente con él no tengo ningún aspecto negativo. Bien por él. Ahora hablemos de Rey. Hasta este punto, cuando se encuentra Finn con Rey, me parece que era un personaje bastante bueno. Estaba bien construido, este, no sabemos por qué está en ese planeta, no sabemos quién rayos es, no sabemos por qué hace lo que hace, pero estaba ahí, ¿no? O sea, en lo poco que se había mostrado, iba bien. Iba bien. Es la chica ruda, pero guapa. Ya saben. Eso me gustó. Los problemas mayores comienzan cuando entra Han Solo a escena. ¿Vieron esa porquería? ¿Vieron esa entrada? O sea, yo creo que Star Wars es la película de las peores entradas. O sea, si vas a introducir a alguien épico de la saga, introdúcelo bien. Hazle una entrada épica. O sea, entrada épica puede ser la de Megamente, cuando sale de la boca y toca una canción de Welcome to the Jungle. Es el mundo real y tienes que despertar. ¿Te atreves a desafiar a Megamente? Esta ciudad es muy chica para dos supervillanos. Ah, eres un villano. Sí. Pero no un supervillano. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¡La presentación! Sabía que volverías. Bueno, al menos yo lo sabía. Esa es una entrada épica. Esa es animación, pero no importa. Es la idea, ¿no? Metes a Han Solo bien mal a la película. Este es un claro ejemplo de que en los trailers aparece una cosa y en las películas otra cosa. Por ejemplo, en el trailer era algo así. ¿Debo ir a casa? Sí, era en el trailer, ¿no? Era una entrada guau. En verdad estaba muy buena. Pero ya en la película, ¿qué pasa? Pasa esto. Show it. We're home. Aunque lo cortan la magia. Cortan la escena. O sea, no puedes decir, estamos en casa a lo que sigue. Necesitas unos segundos. Unos segundos de magia. Así, miren. Así, así, así. No, no así. Y de repente sigues. No, eso está mal. No puedes. Rompes la aparición de Han Solo. No me jodas. Más tarde, vemos a Kylo Ren otra vez. Y nos empiezan a mostrar un poco más de su personalidad. Pues lamentablemente, es un malvado de Disney. O sea, ya no es Star Wars. Es una película de Disney con un malo de Disney. ¿Por qué digo esto? Porque si no se dieron cuenta. Niño berrinchudo. O sea, es un malvado de Disney. Le dan malas noticias. ¿Y qué es lo primero que hace? Agarra su sable en forma de cruz. Y destroza una computadora. Eso denota inmadurez. O sea, es un niño. No es un villano. No pareciera que es un Sith. Y aquí viene el problema más fatal. Yo creo de este personaje. Porque se quita la máscara tres veces. ¿Por qué? ¿Por qué te la quitas? Dime, ¿por qué? Dime, dime. Cada vez que lo hace, pareciera que patrocinara a Palmolive o a Dove o alguna crema antiarrugas con su rostro de niña francesita perfecta y pelo largo. ¿Así no es un villano? ¿En serio? O sea, hay villanos metrosexuales. No sé, Loki puede ser. Pero tienen personalidad, ¿no? Y este vato es como que es una niña. Es una niña vestida de Sith. No cabe en mí eso. Es lo que primordialmente le quita cualquier protagonismo a Kylo Ren. Le quita todo el peso a su personaje. ¿Cuántas veces vimos quitarse la máscara a Darth Vader? Uno, en las tres películas, se va preguntando, ¿cómo lucirá Darth Vader? ¿Cómo lucirá? Y eso es lo que lo hacía misterioso. Lo envolvía en esa aura, ¿no? De misticismo. Y le daba presencia. Le daba carisma a Darth Vader. Era muy malo. Pero te gustaba el personaje, ¿no? Y con este va todo. Solamente una vez Darth Vader se quitó la máscara. Fue en el episodio 6, cuando ya estaba terminando. Porque le dijo que... Le dijo a Luke Skywalker que quería ver. Verlo sin su máscara. Quería verlo con sus propios ojos. Se quita la máscara. Y efectivamente, es horrendo. Como se suponía que debía de ser un villano. Pero este vato se quita la máscara y es una niña. Más adelante, me salen como mil preguntas en cinco minutos. ¿Quién es el líder supremo Snoke? ¿Dónde está? ¿Por qué es un holograma? ¿Es así de grande? ¿A qué edad se pasó a lado oscuro Ben Solo? ¿Kylo Ren? ¿Y por qué razón? ¿Quién es Maze? La alienígena esa con los anteojos grandotes. Que parece que puede leer a las personas. ¿Quién es? ¿Por qué tiene el sable de Luke Skywalker? Debe ser alguien importante en la historia. Como para tener algo icónico del universo. Algo tan importante. Y más que eso. ¿Cómo tiene algo tan importante en un sótano? En una cajita bien pinche. No entiendo. Lo que menos entiendo. Es cómo un objeto inanimado. Como un sable de luz. Puede llamarle a Rey. O sea. No es que la fuerza envuelva al sable. Y... Y... No sé. Le mande señales telepáticas a Rey. Para que venga y lo recoja. Eso no se hace. Eso nunca pasó. En todas las veces que he leído Star Wars. He visto Star Wars. Nunca pasa algo similar. J.J. Abrams. ¿Qué pedo? Otra cosa que no me gustó. Fue el overpower de Rey. El sobrepoder que le dan a Rey. Reflexionemos un poco. Acerca del poder que le confieren a Rey en esta película. Acaba de despertar la fuerza en ella. ¿No? ¿Ok? Como el pequeño Anakin en el episodio 1. ¿Y a poco vemos a Anakin convenciendo a otros ladrones para que hagan lo que él quiere? No. ¿Vemos a Anakin usar un sable de luz como si fuera un puto maestro Jedi? No. ¿Vemos a Anakin teniendo visiones? No. Eso pasa pero hasta que ya casi se convierte en Darth Vader en el episodio 3. Pero no acaba de despertar la fuerza. Es ilógico. ¿Cómo Rey aprende a usar ese poder mental de convencer a otros de hacer lo que ellos quieren? En 5 segundos. O sea, ese es un poder que los más altos Jedi poseen. Los jóvenes no pueden. No, todavía no lo controlan. Y ahí en 5 segundos. Ya. Lo logra. Lo logra. Rompen con el canon. Rompen con lo mágico que tiene Star Wars. No puedes en 6 películas poner algo y de repente alguien toma un atajo. Porque es el elegido. Y ya. Elegido mis pelotas. Ni Anakin Skywalker, que es, se puede decir, el personaje más icónico de toda la saga de Star Wars. Ni a él le confirieron tantos poderes. Tuvo que entrenar, tuvo que hacer esto, que lo otro. Y esta mujer, que no siquiera sabemos qué onda con ella, ni sabemos de quién es hijo, ni quién es su papá. No sabemos nada. Tiene tanto poder. ¿Qué pedo? ¿Cómo es posible que Rey tome un sable de luz y se ponga a luchar cuerpo a cuerpo contra un Sith? Pero Daniel, acabas de decir que Kylo Ren es el más pussy y niña de todos los Sith. Es el más pussy, el más niña de todos los Sith existentes. Pero aún así, sigue siendo un Sith. Sigue siendo el matón de, en este caso, el Snoke. Todavía más ilógico. Como si esto no fuera suficiente. ¿Cómo Finn, el Stormtrooper, cómo Finn puede pelear con un sable de luz? Como si fuera otro puto maestro Jedi. O sea, ya al nivel de, me quedo sin palabras. Si así fuera, si cualquier Stormtrooper pudiera luchar con un sable de luz, todo el ejército clon tuviera sable de luz y no blazers, no trajeran pistolas, trajeran sable de luz. ¿Por qué no lo usan? Porque no pueden, no son sensitivos a la fuerza. ¿Cómo este vato puede? Dijera, nos diera una explicación de, ok, es hijo de fulanito, es sensitivo a la fuerza. Va. No hay pedo. Pero no, es un Stormtrooper cualquiera, que se reveló y ahora está con los buenos y puede luchar como un puto Jedi. O sea, Qui-Gon Jinn se queda corto. Es que cuando yo estaba viendo la pelea de Finn contra Kylo Ren, a pesar de que Kylo Ren le da una putiza. Bueno, ni tanto, porque logró dañar a Kylo Ren. Un Stormtrooper. Así de ilógico es esto. Un Stormtrooper dañando a un Sith. Recapitulemos un poco de lo que es el poder de los Sith. Porque, ok, Kylo Ren es una niña, pero tiene el título de Sith y no cualquiera tiene el título. Lo vemos en la película y tiene poder el vato, controla la fuerza muy bien. Y se supone que es bueno con el sable de luz. En el episodio 1, vemos a Darth Maul. Es entrenado por el emperador Palpatine. Vemos peleándolo contra Qui-Gon Jinn y contra Obi-Wan Kenobi. Al mismo tiempo, y se las arregla muy bien. Qui-Gon Jinn, en ese entonces, era de los Jedi más poderosos que tenía la república. Probablemente haya sido el segundo o el tercero. Solamente superado por Mass Windu o Yoda. Bueno, este tal Darth Maul se lo chinga. Se chinga a Qui-Gon Jinn. Así de poderosos son los Sith. O sea, estoy diciendo que se chinga al segundo o tercero Jedi más poderoso de la galaxia. ¿Cómo me vas a decir que una niña que acaba de despertar la fuerza va a pelear cuerpo a cuerpo contra un Sith? ¿Entienden dónde no está la lógica? ¿Lo entienden? Con esto se fueron muchas cosas de Star Wars a la mierda. Como que deben entrenar muchos, muchos años para lograr cierto nivel de lucha, de experiencia, de poder. Ya, no importa. Si eres el elegido, si eres el sensitivo a la fuerza, si eres esto, si eres el otro. Si las películas las dirige JJ Abrams, vas a tener superpoderes. Sin necesidad de entrenar. O sea, eres el elegido, tiene superpoderes. Volvamos a Han Solo, porque esto no se puede quedar así. La muerte de Han Solo, como si no fuera suficiente la pésima aparición de Han Solo en la película. Que le ponen una muerte. Más tonta todavía que la aparición. O sea, llega Han Solo. Se encuentra con su hijo en un puente. Casi la misma que Luke Skywalker y Darth Vader. Y la escena es perfecta. O sea, cinco minutos antes de que muera Han Solo, te están diciendo, se va a morir Han Solo, se va a morir Han Solo, se va a morir Han Solo. Y te lo alargan. O sea, la escena tipo Rosa de Guadalupe, el vato allá, Han Solo caminando despacito, le dice sus cosas y lo mata. Y se cae al vacío Han Solo. Pero, ¿qué clase de muerte es esa? No hay una lucha, no hay nada, el vato se acerca y lo matan. Ni siquiera sientes feo, es como que... Así te quedas. ¿Qué muerte es esa? Nos dicen que hay una nueva estrella de la muerte. ¿Dónde, dónde he visto esto antes? Me suena, me suena. En el episodio 4. Pues, esta nueva estrella de la muerte es como 50 veces más grande que la estrella de la muerte original. En media hora, ya, destruida. Como si fuera cualquier cosa. Como si fuera cualquier cosa. La destruye. Aquí es donde quisiera agarrar a JJ Abrams, así como agarro mero a Bart y hacerle ni acier el cabrón. Porque no sé qué rayos estaba pensando. Pues, resulta que Luke Skywalker entrenó a Ben Solo. Que después fue al lado oscuro de la fuerza y se convirtió en Kylo Ren. Entonces, Luke se sintió muy malo. Luke se sintió muy mal de que su padawan lo haya traicionado. Y desapareció del universo. Se escondió. ¿Dónde he visto esto antes? Me suena muy familiar también. Es lo que le pasa a Yoda. ¿Más coincidencias? ¿Más? ¿En serio? ¿Quieres más? Y entonces... Es que esto es tan risible, es tan ridículo. Es como del guión de la Rosa de Guadalupe. Acá aquí en su santo. Si te estás escondiendo, ¿por qué haces un mapa de dónde estás? Y todavía para hacerlo más interesante, ¿por qué lo divides en partes y los escondes? O sea, ¿qué es esto? ¿Pistas de blue? Hola, soy yo, Steve. ¡No mames! Ok, ya no quieres ser un Jedi. Te estás escondiendo. Ignorando el mapa que hiciste, Luke. Ignorando el mapa que convenientemente lleva a tu baticueva. ¿Por qué cuando Rey te encuentra en ese escenario que parece Mordor, ¿por qué estás mirando al horizonte como si fuera todo lo que hicieras el puto día? ¿Y por qué llevas una capa de Jedi si ya no quieres ser Jedi? Te veo en el infierno. Hubo mucho parecido al episodio 4. Que me pueden decir que a lo mejor es homenaje o lo que quieran. Hay mucha diferencia entre un homenaje y una copia barata. Es como si en la escuela le copiaras el examen a tu compañero y dijeras, es que fue un homenaje. No mames, fue copia. Obviamente. El episodio 7 no me gustó. Digo, uno va con mucha esperanza sabiendo que puede defraudarle la película. Pero digo, no puede estar tan mal. Se veía muy bien en los trailers. Los efectos especiales están muy cabrones, están muy chéveres. Las escenas de peleas también decentes. Mi problema es con el guión. Mi problema es con los personajes. Yo pude haber escrito algo mejor. Sinceramente creo que pude haber escrito algo mejor. Así que JJ Adams, Abrams, perdón. Ya está enojado estoy que ya ni puedo decir bien las palabras. No sé cómo esté tu episodio 8. Pero de algo puedes estar seguro. Ya no voy a ir al puto estreno ni a los próximos días. Pero voy a ver cuando se me pegue la gana. Porque sinceramente arruinaste el episodio 7. No hay nada más que decir.